Siempre estás matando la inocencia La suerte de malas, que anula mi conciencia ¿Qué me das? No siento tu pureza Solo me dio que irás, cada vez que me metas Ya estuve allí, ¿de dónde llevas? Aunque me vive en ti, no me pidas que vuelvas Ya estuve allí, ¿dónde me llevas? Aunque me vive en ti, no me pidas que vuelvas Está igual, perderás algunas fiestas No poder completar, los huecos que me llevas Volverás a pasar por mi fuerza ¿Por qué no te vas? Ya estuve allí, ¿de dónde llevas? Aunque me vive en ti, no me pidas que vuelvas Ya estuve allí, ¿de dónde llevas? Aunque me vive en ti, no me pidas que vuelvas Ya estuve allí, ¿de dónde llevas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.